Ahora, Sofía Rivera ha lanzado una supuesta indirecta a Lucerito Mijares y a su mamá Lucero, ante la polémica que causaron sus comentarios. En el programa ¿Qué importa? estuvieron bromeando sobre un incidente que le ocurrió al actor y conductor de televisión Jorge el Burro Benvenken, quien había contado que abandonó un programa deportivo para poder ir al baño. En la cuenta de X de Imagen Televisión, se compartió un video de las bromas que hicieron Sofía Rivera, Eduardo Videgaray y el estaca sobre lo que le ocurrió a el Burro Benvenken. Una usuaria de X escribió que tres programas después, estarían pidiéndole disculpas a Jorge el Burro Benvenken, en referencia a las disculpas que ofrecieron por las burlas contra Lucerito Mijares. Ante esto, la ex participante de la Casa de los Famosos México respondió, No, el Burro, si aguanta, es grande. Esto sería una clara indirecta de Sofía Rivera para Lucerito Mijares y su mamá Lucero. Esta señora no tiene nada más que hacer que hablar mal de todos, comentó una usuaria de X en el post de Imagen Televisión. Recordemos que tras burlarse de la apariencia física de su hija, Lucero arremetió en contra de Sofía Rivera, Eduardo Videgaray y José Ramón el estaca. En su perfil de X los llamó pobres mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir, más que burlarse de los demás, así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente, no nos importan, lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás. Por su parte, en entrevista con varios medios de comunicación, Manuel Mijares dijo que le dolió toda esta situación. Es muy sencillo, por el lado de papá, siempre que alguien se mete con tus hijos, tú como padre reaccionas y te duele, quitando que sea mi hija. Yo no creo que sea una buena imagen hablar de discriminación a quien sea, a él, a mí, alto, chaparro, a quien sea, o sea no creo que sea correcto y más en estos tiempos.